Este registro de video que circula en redes sociales desde la noche del miércoles y que ha llegado a la redacción de Enlace Noticias, muestra unos hechos confusos en los que varios agentes de la Policía Nacional actúan en diligencias contra jóvenes en la cancha polideportiva de Cotraeco, actuación policial que ha sido calificada como exagerada por parte de un sector de la comunidad. En este registro de video se evidencia la forma como varios uniformados actúan contra una persona que se halla en el suelo y de quien se dijo le fueron rotos unos billetes que le pertenecían. También en el registro de video se ve como otro joven que trata de interceder por quien se halla en el piso y sometido por los policías es apartado de forma brusca. Sin haber más información sobre la actuación de los jóvenes abordados por la autoridad de policía, se dijo de forma extraoficial que la misma se dio dentro de los parámetros legales establecidos para estos procedimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!